¡Gracias! El juez espera porque hay mucho ruido Sí, es lo que te iba a decir Normalmente hay un silencio sepulcral Cuando se va a dar la salida Y ahora hay mucho ruido Estamos en semifinal No estamos ni siquiera en la final Y así está el ambiente en los 50 para damas Ahora sí la gente guardó Ese silencio que necesitan las nadadoras Y aquí van de Virginia en el carril 4 Engelsmann la australiana en el 3 Trata de dar la pelea De Brujin ligeramente empieza a adelantar En el 2 Casiolato la brasileña Está también con buen ritmo Para tratar de meterse a la final Es de Brujin la que ya adelantó No la van a presionar Inget de Brujin está terminando Un instante más nos van a presentar A las 8 que estarán mañana buscando Las medallas en los 50 metros Estilo libre para mujeres Las medallas en los 50 metros Estilo libre para mujeres Estilo libre para mujeres